Perfecto, ok. Muy buenos días para todos. Entonces, damos inicio a la clase de computación aplicada, ¿cierto? Hoy, jueves 13 de agosto de este año. Bueno, entonces, como les comentaba, señores, les tengo que comentar, para mí, ¿no? Pues es una pena. Les tengo que comentar que algo que habíamos hablado el primer día de clase ya no se va a poder hacer. Yo les decía que era el tutor de ustedes. En este momento, más bien el lunes, me dieron la noticia de que no va a ser así. Me cambiaron. Yo ya no soy tutor de nadie, ¿no? En este momento soy el coordinador de tutores, ¿cierto? Y entonces yo tengo que más bien coordinar con todos los tutores, pero pues ya no voy a ser el tutor de ustedes. ¿Listo? No sé si ustedes sepan quién es el del tutor, el que va a reemplazarme a mí. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, profesor David de España, creo que es, ¿no? Eso. Bueno, listo. Muy bien. Él va a ser el tutor de ustedes. Entonces, ¿listo? Sí, como les digo, pues para mí es lástima porque pues la verdad creo que con ustedes es bien interesante trabajar. ¿Ok? Bueno, listo. Sin embargo, cualquier cosa, muchachos, ya saben que pueden contar conmigo, ¿no? Si no hay ningún problema. ¿Vale? Bien. Entonces, en ese sentido, señores, yo ya envié un correo y también pues ahí dentro de los profesores nos colocamos algo que se llama tareas y entonces dentro de esas tareas está que a más tardar el lunes ya debe estar subida el acta de representantes, ¿cierto? El profesor, el profesor, el profesor, el profesor, pues tiene una multa por allá. Y asimismo, él tiene que buscarles a ustedes o hacer igual un plan que se llama plan de acción tutorial que se va a ejecutar durante todo el semestre. ¿Listo? Entonces, pues yo no sé cómo van con eso, pero tienen que hablar rápido o por lo menos tener definido quién va a ser el representante. No sé si ya lo tienen, pues no hay problema, ¿cierto? Como lo habíamos, yo les había comentado, pues, si de pronto Dayan sigue interesado, chévere que ustedes sigan con él. Y si no, pues, entonces que hagan la correspondiente, el correspondiente nombramiento. ¿Listos? Bueno. Entonces, damos comienzo, por favor, les pido a ustedes que abran el programita, MATLAB, ¿cierto? Abran. Y vamos a ir trabajando, vamos a ir suave. Estas clases van a ser rápidas, muchachos, ¿ok? Yo creo que van a ser de las clases más rápidas, dado que, pues, la materia como tal se presta. ¿Listo? Entonces, la voy a tratar de hacer lo más práctica posible. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, ¿ok? Por favor, necesito que todo el mundo abra MATLAB. Cualquier inconveniente me lo comenta. Y estoy pendiente de eso. ¿Listos? Me dicen cuando tengan abierto MATLAB. ¿Aló? Listo, profe. Bien. Listo. Listo, profe. Eso sí, muy bien. Bien, chicos, por favor, respondan y abranlo para que no tengamos inconvenientes, por favor. Esto se hace con práctica, muchachos. Esta materia es de pura práctica. Eso, muy bien, Ángela. Perfecto. Miguel Ángel, muy bien. ¿Ok? Eso, si no quieren hablar, por favor, por lo menos escriban. ¿Listo? Y listos. Los demás. ¿Listo? Que no pueda avanzar, profe. Aquí están los demás. Perfecto, Lady. Bien, compañero. Vemos una esperita. Dado que el programa es un poquito pesado, entonces, algunos computadores, dependiendo de qué tanto tengan esos computadores o qué tan, pues, características tengan, a algunos se les va a demorar más que a otros. ¿Listo? Entonces, esperemos ahí unos minuticos. mientras abren, por favor, regalen un minutico. Voy a traer un libro. Gracias. 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 ¿Listo, señores? Bien. Asumo que todo el mundo ya tiene abierto más lava, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cierto, muchachos? Bueno, vale. Entonces, lo primero que vamos a mirar es cuál es el ambiente de trabajo, cuáles son las ventanas con las que cuenta ManLab, ¿vale? Y, por favor, un paréntesis ahí, si ven en este momento que se va el audio, que se va el vídeo, espero que por favor alguno de ustedes tome el teléfono y me llame y me diga, a la profe, vea, no, se le fue internet o alguna cuestión, porque yo me concentro acá, la verdad me toca salirme a mí de MIT, ¿cierto? Para poder trabajar acá, no sé por qué no me deja trabajar viéndolos a ustedes allá directamente. Entonces, por favor, ¿vale? Me comentan para no perder tiempo y no estar gastando saliva ahí en vano, ¿vale? Entonces, listo muchachos, yo creo que todo el mundo tiene este ambiente de trabajo, ¿no? Lo que ustedes están viendo. ¿Ustedes están mirando mi pantalla, la de ManLab? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, entonces, bueno, primero que todo miremos, miremos este ambiente. Entonces, ManLab principalmente o por defecto va a tener estas ventanas que ustedes miran aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Puede ser de pronto que en alguna versión no las encuentre tal como están aquí. Entonces, ¿qué debe hacer? Busca usted este ícono que se llama la Yoads, ¿cierto? ¿Listo? Mire, busca este ícono. ¿Listo? Y aquí llega usted y le da la configuración. Entonces, por ejemplo, le puede dar esta. Bueno, ahí a la que usted guste no hay ningún problema. Lo importante es que usted sepa cómo se configura esa parte y pare de contar, ¿no? Por ejemplo, mire ahí, ¿no? Al darle esta configuración por defecto, pues, se organiza tal y cual como la ven ustedes aquí. Si le cambiamos esta configuración, aquí dice dos columnas, todas excepto, pero la ventana de comandos minimizada, bueno, en fin, pues, ya le va a aparecer otras, ¿ok? Entonces, esta es la forma de llegar a estas ventanas que están aquí. Bien, como segundo punto, importante saber qué significan estas ventanas, para qué se las utiliza, ¿listo? Bueno, entonces, lo primero es que esta ventana grande que está aquí, que se llama Command Window, ¿ya? Es la ventana con la que más vamos a interactuar, principalmente ahora que estamos comenzando con la parte de edición. Es decir, esta es la ventana en donde nosotros colocamos los principales comandos. Entonces, colocamos todos los comandos que usted vaya a trabajar, desde que no esté programando, esta es la principal ventana, ¿listo? Y cuando está programando, en esta ventana es donde aparecerán los resultados y donde usted debe interactuar con el programa, ¿listo? ¿Cómo así? Usted hace un programita y llega al programa y en el programa está una instrucción que dice, introduzca datos, ¿listo? Cuando usted corre el programa, automáticamente el programa lo manda aquí y aparece el mensaje, introduzca datos. Entonces, en esta ventana es donde usted debe introducir esos datos, ¿listo? Introduce los datos y el MATLAB automáticamente vuelve al programa que usted creó y sigue desarrollando las diferentes secuencias que usted haya colocado dentro de su programa. ¿Listo? Bueno, entonces, repito, Windows, Command Windows, es la ventana, digamos, la principal ventana con la que normalmente uno como programador interactúa, ¿listo? No es donde se hacen los programas, ¿listo? Para eso hay otra ventana que eso ya la veremos adelante. Por el momento es esta donde vamos a elaborar. Bien, tenemos también, señores, otra ventana que se llama Workspace. ¿Qué hace Workspace? Entonces, en Workspace, dice espacio de trabajo, es el sitio en donde usted va a encontrar grabadas las variables de cualquier tipo que haya creado en este espacio o en su programa que usted haya creado. Por ejemplo, llegamos aquí, permítame, vamos a crear, por ejemplo, o voy a crear yo en este momento, ya les explico todo esto. Vamos a crear una variable aquí, ¿cierto? Que contenga el número 9. Entonces, observen lo que aparece en el Workspace. Si alguien se queda, muchachos, si alguien tiene alguna inquietud, me va comentando, profe, va muy rápido, profe, ¿cómo hizo acá? ¿Qué pasó? Bueno, entonces aquí, miren, aquí tenemos, señores, la variable A, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí dice que es lo que contiene, ¿cierto? Entonces, miren, todo lo que usted vaya haciendo aquí, ¿cierto? Se va grabando, todas las variables se van grabando acá. Y usted puede de acá volverlas a meter acá si por A o B motivo las necesita, ¿cierto? Entonces, miren, simplemente la arrastra, clic sostenido, la arrastra y la vuelve a pasar acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la manera como trabaja MarLab. ¿Sí estamos bien, señores? Vale. ¿Pero en dónde es que aparece la ventana de Workspace? ¿Perdón? ¿En dónde es que aparece la ventana de Workspace? Workspace. Búsquela, verano, búsquela dentro de las cuatro ventanas que usted tiene ahí, ¿cierto? Ahí debe aparecer una aquí con el título Workspace, ¿cierto? Pueda que la aparezca como está aquí en este caso Workspace. Vale, vale. Ok, perfecto. ¿Los demás todos están bien? Sí, profesor. Bueno, acá, señores, debe aparecerles también otra ventana que dice Current Folder, ¿cierto? Current Folder, ¿no? Aquí aparecen los archivos con los cuales usted normalmente trabaja o con los que quiere trabajar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, usted puede tener muchos proyectos y los va colocando aquí. Ejemplo, usted está haciendo algunos programas en mecánica de fluidos. Entonces, abre aquí una carpeta de mecánica de ruidos. Está haciendo algún programa de estática. Abre aquí algo de estática. ¿Listo? Y cada vez que usted quiera trabajar, pues, sencillamente para no tener que salir de mal lado, ir a C, a usuarios, archivos de programa, bueno, ta, 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 ¿cierto? Por aquí tiene el camino más cercano. Entonces, aquí simplemente abre y empieza a trabajar aquí lo que tenga. ¿Listo? Hoy empezó a hacer un programa y era muy largo, no lo terminó. Entonces, simplemente todo eso lo va grabando aquí. Y cada vez que quiera, viene aquí y simplemente abre las carpetas o el archivo directamente y sigue trabajando en esa parte. ¿Vale? ¿Listo? Esto como pues para que lo vayan teniendo presente, ¿no? Y, bueno, hay otra, hay otra que aquí no aparece, que también es importante. A ver si la podemos buscar. Hay otra comanda que se llama history, command history. No sé por qué no aparece. Opa, history. Esa es importante. Aquí está, pero no sé por qué no aparece allá. Aquí está. Mírenla aquí. Command history. ¿Qué hace esta ventana? No sé si todos la tengan. Esta ventana, señores, lo que hace es grabar todo lo que usted hace en una sesión de trabajo. ¿Cómo así? Sí. Yo, por ejemplo, hoy, mire, aquí aparece, mire. Hoy, eh. Hoy empecé aquí, mire. Hoy empecé aquí, ¿cierto? Colocando aquí palabras y toda esa cuestión, mire. Llegué con los clientes de comandos, el C. Luego coloqué A igual a 9. Luego coloqué esto. Bueno, volví con CLC. En fin, todo lo que usted ha hecho aparece ahí. Igualmente, usted lo puede recuperar simplemente como si fuera un Word, ¿cierto? Llega usted y señala, ¿no? Y lo va pasando también para acá. No sé si arrastrando también. Creo que sí. Mire. ¿Cierto? Entonces, usted va arrastrando todo lo que usted quiera, ¿cierto? Lo puede ir pasando para acá. ¿Vale? No sé si alguien de ustedes me está escribiendo, que no tengo. A ver, permítame. Vale. Compañerita, discúlpeme. 320-634-6961. Tenga la amabilidad. Me coloque ahí el nombre. El nombre de usted para anexarla, agregarla a los contactos, por favor. Que no la tengo. Bueno, listo, señores. Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces, interesante. Por ejemplo, usted puede aquí crear varias líneas. Para no tener que volverlas a crear, llegue y las busca aquí, ¿cierto? Las va buscando. Por ejemplo, aquí, mire. Las va buscando. Y cuando la encontró, sencillamente la arrastra y la pasa aquí. Y, pues, así economizamos tiempo. ¿Vale? Bien. ¿Sí? Ese command history es los mismos comandos que se guardan cuando uno le da flecha arriba y le aparecen los comandos? ¿Son los mismos? ¿Es lo mismo que se guarda cuando? Por ejemplo, cuando uno ya va a dar un comando en el command Windows, uno le da flecha arriba y le aparecen los comandos que ya ha utilizado. ¿Son los mismos? No. No, 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 no. No. Esta es otra ayuda que uno tiene directamente aquí en el command Windows, ¿no? Aquí usted puede también, digamos que es una ayuda más rápida que tiene MATLAB, de llegar y retroceder, por ejemplo, ahorita, ¿no? Está haciendo alguna cuestión aquí, ¿cierto? Y retrocede hasta el comando nuevamente que lo quiera volver a correr, ¿cierto? ¿No? O específicamente eso, no quiere volverlo a correr o lo tiene que necesitar otra vez. Entonces, utiliza las flechas. Miren, ahí donde está y lo que estoy haciendo es moverme con las flechas simplemente. ¿Ok? Y lo vuelve a utilizar. Digamos que hace parte de lo que hace Command History, pero es como más en el momento, ¿no? Más de lo que usted está trabajando. Ahorita estoy en esta sesión, entonces ya mismo, rápido, antes de cualquier cosa lo hago acá. En cambio, en este, señores, hay veces que puede grabar en Command History, puede grabar incluso más de una sesión, ¿no? Incluso pueden estar grabadas aquí unas, no sé, tres, cuatro sesiones, ¿ya? Eso ya es muy relativo. Aquí es algo más inmediato. ¿Listo? Bueno. Ok. Bien, señores. Yo creo que eso es lo más importante, lo que en el momento debemos conocer. Lo otro es, por ejemplo, que todos estos comandos ya los veremos más adelante. Lo otro es, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo borramos la pantalla? Ya metiéndonos en este cuento, ¿cómo se borra, cierto?, esta pantalla. Bueno, entonces, para borrar, señores, debemos utilizar el comando CLC. Comenzamos aquí ya en la parte de comando, señores. Entonces, le decimos CLC. Pero para estos, señores, es bien, bien importante que tengan en cuenta la siguiente nota, ¿cierto? MATLAB diferencia las mayúsculas de las minúsculas, ¿cierto? ¿Cómo así? Normalmente, normalmente no. Los comandos que utilice MATLAB deben colocarse en minúsculas, ¿listo? Deben colocarse en minúsculas. Y si usted le da un comando en mayúsculas, pues lo va a tomar como error, ¿listo? ¿Se pueden utilizar las mayúsculas? Sí, claro, se las puede utilizar como variables. Pero debe decirse bien claro que si usted coloca una variable, por ejemplo, A mayúscula, para MATLAB, la A minúscula es otra variable. ¿Listo? O sea, ¿cuál es la ventaja ahí? Que usted tiene más variables para usar que cualquier otro programa. ¿Listo? Usted puede llegar y grabar en A mayúscula y luego grabar en A minúscula. Y son dos variables diferentes. Por favor, ténganlo presente. Y repito la anterior nota. Todo comando que usted coloque debe colocarlo en minúscula, por favor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo borramos pantalla? Con el comando CLC. Le damos CLC, luego Enter. Y miren, automáticamente se borra todo lo que usted haya creado. ¿Cierto? Pero, más bien, se borra la pantalla, se limpia la pantalla. Esto es como si fuera un borrador cuando uno está en la pizarra. ¿Cierto? Esto es un borrador de la pantalla. Pero miren, acá quedan las variables. Miren, acá queda la variable A. Y acá queda otra variable. ANS 7. Profeo. Ajá. Y, o sea, para borrar las variables sería con clear, ¿verdad? Eso, ya vamos para allá. Muy bien. Pero, pero, espere, espere. El otro no las borra. Y, o sea, ¿se borraría todo el trabajo y también el comando history con clear o no? No, espere, no, no. Verá, no. Espéreme, vamos por partes. Entonces, estamos viendo apenas CLC, que es limpiar pantalla, pues, para que me entiendan. ¿Listo? Pero, repito, ya en nuestra sesión de trabajo, aquí quedan estas variables, ¿no? Antes de explicar lo que dice la compañerita del clear, entonces, observen aquí que se ha creado otra variable, que es la variable 7. ¿Cómo así? ¿Y esa quién la creó? Entonces, supóngase que usted se le olvidó colocar una variable y quería, por ejemplo, meter el número 23. Entonces, llegó y colocó ahí 23, ¿no? Entonces, observen lo que va a pasar en Workspace, ¿no? Observen ahí. Cuando yo le doy enter en 23, miren, automáticamente ANS toma el valor de 23, ¿cierto? Toma el valor de 23. ¿Y eso por qué? Entonces, MATLAB tiene bastantes ayudas, le ayuda mucho a uno como ser humano, ¿cierto? Entonces, él asume, ¿cierto? Que este es un dato que usted lo iba a colocar en una variable y como se le olvidó, él presta automáticamente estas letricas, ¿cierto? Que traducen ANS, ANS, no sé cómo se pronuncia, ANSWER, ANSWER, respuesta en inglés, ¿cierto? Entonces, en esta variable la tiene destinada para ir grabando siempre la última variable. ¿Cómo así? Vuelvo a colocar otro número, ¿cierto? Porque se me olvidó colocar una variable. Entonces, siempre él va a grabar en esa variable el último valor que usted haya colocado, ¿cierto? Mírenlo aquí, mírenlo, ANS78, ¿cierto? Mírenlo acá. Él graba siempre el último. Lo que tenía grabado antes en ANS lo va a borrar. ¿Listo? Bueno, usted puede, ya teniéndolo ahí, usted dice, ah, es cierto, yo tenía que ese valor colocarlo en la variable B. Entonces, llega usted y le coloca B igual a qué? A ANS, ¿cierto? Mírenlo ahí. Entonces, ahora sí, en B ya queda grabado 78 y en ANS también está 78, pero en el momento en que a usted se le vuelva a olvidar, otro dato, colocarlo en otra variable, él llega y vuelve a ocupar esta memoria ANS, siempre va a ser para grabar el último o el actual valor que aparezca ahí. ¿Listo? Siempre va a ser así. ¿Ok? Entonces, observen ahí, mire, ANS toma el valor de 67 que fue lo último, pero ya ve, ya quedó automáticamente con el valor de 78. Entonces, preguntas primero, profe, ¿y solamente graba números? No, ¿cierto? Nosotros aquí podemos grabar cadenas de texto, podemos grabar letras, podemos grabar vectores. Podemos grabar matrices, ¿cierto? Lo que usted guste, ¿listo? Antes de continuar, algo importante, ¿de dónde viene el nombre, no? De MATLAB. MATLAB, ¿cierto? Lo voy a colocar aquí con mayúsculas, ¿cierto? MATLAB, ¿cierto? Es, son las contracciones de MAT, matrices, y LAB, laboratorio, ¿cierto? En otras palabras, MATLAB es laboratorio matricial, algo así se traduce esa situación. Y, para MATLAB, la matriz es el elemento fundamental, es el átomo, ¿cierto? De las matemáticas, ¿cierto? Es la mínima unidad en la que cualquier número o cualquier elemento se lo puede representar en una matriz. ¿Cómo así, profe? O sea, que un número se lo puede representar como matriz. Sí. ¿Listos? Y, entonces, esa es la base, el fundamento, el centro de MATLAB, las matrices. Por eso es su nombre de MATLAB, laboratorio matricial, ¿vale? Muchachos, quiero comentarles que en el parcial voy a evaluar no solamente la parte práctica, sino también la parte teórica, así es que pongan atención a todo lo que les estoy comentando. ¿Listos? Bien. Nuevamente, entonces, bueno, antes de continuar, por favor, borremos pantalla, limpiemos pantalla. ¿Cómo la borramos? CLC, profe. CLC. CLC. Mayúscula, ¿cierto? Mírala. Minúscula. Minúscula. Si se dan cuenta, chicos, miren, ahorita acabé de cometer ese error al propósito para que ustedes analicen. Miren, ¿qué pasó? Yo coloqué CLC mayúsculas y observen, miren, dice, undefined function or variable CLC. Función no definida. Función o variable no definida, está diciendo ahí. Y miren, es tan interesante este maldad que él lo va ayudando, ¿no? Dice aquí, de pronto tú quisiste decir CLC minúscula. Le coloca a él, ¿no? Entonces, claro, sí, era eso. Listo. ¿Ok? Entonces, miren, él lo va guiando, lo va ayudando, ¿cierto? No lo deja solo. Ahora sí, vamos a ver lo que dice la compañera. Dice, bueno, proveedad, aquí quedó limpio, pero mira, aquí están las variables. Estas variables las podemos borrar. El command history, no, ese va a quedar por acá, ¿listo? Es más, miren, todo lo que usted borra, todo, todo, va quedando aquí. Es un historial, ¿cierto? Es como la caja negra en los aviones, ¿sí? Queda ahí todo. Usted no puede decir, no, profesor, es que yo no hice eso. A ver, veamos, ¿cierto? Aquí vemos que hay poquitos comandos porque recién estoy comenzando. Y es más, este es nuevo para mí. Este MATLAB, aquí en este computador, es nuevo, ¿cierto? Si utilizamos el otro que yo tengo en el viejo, eso está llenísimo ahí. Esto aquí es nuevo porque recién es la primera vez que lo utilizo aquí en este computador. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Dónde es que sale esa ventana de command history? Viene otra vez aquí, en layout, ¿cierto? Y si no le aparece, cuando usted le da por default, por defecto, entonces llega acá y tiene que aparecerle lo que ve usted aquí, dice command history. Y el mío, en el caso mío, estaba como pop-up, ¿cierto? Entonces, simplemente llega usted y busca docket, que sí quiere decir asegurarlo, fijarlo, fijarlo, fijarlo aquí a la pantalla principal y entonces le va a aparecer en alguna parte de esta presentación que tiene MATLAB. No necesariamente tiene que aparecerle, como lo tengo yo, pero en alguna parte ya tiene que aparecerle ahí, command history. ¿Vale? Eso, profesor, gracias. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a darle el otro comando que es para limpiar o quitar las variables. Entonces le decimos clear. Supongamos que no quiero quitarlas todos, chicos. Solamente vamos a quitar una. Por ejemplo, vamos a quitar la variable A, ¿cierto? Entonces voy a darle A. Miren, al darle la variable A, quiero que ustedes miren el workspace. En el workspace esto va a desaparecer, ¿ok? Entonces miremos ahí, enter, véalo, y automáticamente desaparece, ¿cierto? Vamos a limpiar, por ejemplo, clear, la variable B, ¿cierto? Ahí, pongan atención, señores. ¿Me la limpiará? Ustedes están observando lo que estoy haciendo yo. ¿Me la va a limpiar ahí? No, no la limpio. No, no la limpio. Exacto. Ahí no me va a hacer nada. No creo que me salga error. No creo, la verdad, ¿no? Pero tampoco me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque esta variable en este momento no existe. ¿Cierto? Claro, miren, ese error no me sale. Pero miren, no me está haciendo nada. ¿Cómo así? Pero ¿por qué no le hace nada? Ustedes lo están diciendo, miren, porque esta B es una B mayúscula y la que aparece aquí es una B minúscula. Entonces no me va a limpiar nada. Ahora, supongamos que yo quiero limpiar todo. Entonces, miren, aquí vienen las diferencias en las diferentes versiones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a limpiar todo. En algunas versiones con que usted le dé clear, él automáticamente entiende que usted quiere limpiar todo. Hay otras versiones que tiene que colocarle, creo que en las anteriores, creo que tiene que colocarle así, clear all. ¿Listo? Probémoslo primero así, a ver si me la borra todo. Sí. ¿Listo? Repito, si no le hubiera borrado, entonces le coloco aquí clear all, que significa limpiar todo. ¿Qué hace? Limpia todas las variables. ¿Ok? Y para la pregunta, no me acuerdo quién era, que decía, mire, el command history siempre permanece, mire. Y él le va haciendo el historial, vea. ¿De qué está haciendo usted? Mire, llegó primero, le colocó la CLC incorrecta. No sé si lo están mirando aquí, vea. CLC con mayúscula. Luego llegó, por ejemplo, esta es una forma para revisar que ustedes no hagan trampa ni nada de eso. Llegó, vengo aquí al command history y reviso, mire. Ah, luego llegó él y le colocó la CLC minúscula, como es. Luego limpió la variable A, limpió una variable B, ¿cierto? Luego utilizó el clear. Bueno, en fin. Ya, eso es. Ahora, listo, ya hicimos eso. Pero, yo quiero mantener limpio otra vez esto aquí. Le decimos CLC. ¿Ok? Eso es. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Vale. Ok, ya. Bueno, muy bien. Entonces, otra cosa importante. A ver, comandos que hay que tener en cuenta. Bueno, antes de continuar, bueno, voy a hacer un poquito canzón aquí con esto. Yo digo, por ejemplo, A igual a 20, ¿cierto? Listo, miren, ahí aparece. Ahora le digo A igual a 23, por ejemplo, ¿cierto? Mírenlo, ahí aparecen las dos variables que son diferentes para Malab. Ahora, por ejemplo, quiero enseñarles esta otra cosita. O sea, miren, cuando yo coloco esto, miren, B igual a 23. Por ejemplo, ¿cierto? B igual a 23. Miren lo que normalmente hace Malab cuando yo le doy un comando. Si yo le doy, por ejemplo, aquí la variable y el número o cualquier comando que usted le dé aquí, ¿cierto? Si le doy Enter, él automáticamente me dice, ojo, vea, eso fue lo que usted creó. ¿Está bien? ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Ya? ¿Cuándo le dice eso? Cuando le llega acá y él le responde, mire, ah, es igual a 23, ¿no? Es como si le estuviera preguntando a usted, ojo, ¿es eso lo que usted quiere, no? ¿Listo? Pero si usted está bien seguro y no quiere que él esté evaluando esa expresión, esto se llama evaluar, entonces simplemente le coloca al final punto y coma. Al colocarle punto y coma aquí, miren, este es un nuevo comando, punto y coma, usted le da Enter y miren, ah, él ya dice, no, él está bien seguro, no necesita evaluarlo, entonces simplemente la crea, pero mire que ya no me lo evalúa. Otro ejemplo, C igual a, por ejemplo, vamos a colocarle aquí, muchachos, tengo este nuevo, como les comento, tengo un nuevo computador, hermano, y tienen un problema y es que, no es un problema, sino que, el teclado, no todos los comandos aparecen en la misma posición donde dice que tiene que estar. No puede hacer el comando. Bueno, entonces vamos a crear aquí con números, por el momento con números. Entonces, observen, vean, punto y coma, mire, no me lo evalúa aquí, ¿cierto? No me lo evalúa, simplemente me lo está colocando. Es lo mismo, solamente que aquí, él sigue confirmando, ¿no? Usted dijo que A va a ser igual a 20, usted dijo que A es igual a 23, y así. Aquí, no me está preguntando eso, pero acá sí me las está creando todas las variables, mire. Si se dan cuenta, todas las está colocando aquí. Pero hay algún problema, mire, que acá A mayúscula tiene 23, y B tiene 23. Nada que ver. Para Malab, cada una de esas variables, lo único que está haciendo es creando, en la memoria del computador, unas posiciones. Y ahí me está grabando, pero para Malab, él no sabe que es lo mismo. Él simplemente me graba ahí lo que usted le meta, pero para él es indiferente esa parte. ¿Listos? Por favor, para que lo tengan presente, ¿vale? Otra cosa, permítanme, que es bueno que ustedes lo tengan ahí, al comenzar esto, es lo siguiente. Profe, para crear variables de texto, ¿es con las comillas? Con comillas sencilla. Eso es lo que le iba a hacer ahorita, pero ahora les pongo algún ejercicio ahí, mientras yo puedo mirar aquí dónde está la comilla, repito, en el computador, porque no sé la verdad dónde la tenga. Pero usted puede colocarle, por ejemplo, los que quieran ir avanzando ahí, colóquele, por ejemplo, T igual a comillas sencilla o apóstrofo. ¿Cierto? Apóstrofo o apóstrofe es lo mismo. Entonces, usted le coloca ahí comillas sencilla y coloca, por ejemplo, Diana. Cierra comillas sencilla y le da Enter y ya. ¿Listo? Ahí se la crea. ¿Vale? Y se da cuenta ahí en el Workspace, se va a dar cuenta, pues, que ahí aparece. Creado el nombre. ¿Listo? ¿Listo? Quiero indicarles algo que también es bueno que ustedes lo sepan. Usted puede programar en tiempo real, incluso aquí en Malab, ¿no? Yo no recuerdo dónde está esta vaina. A ver, miremoslo aquí. Bien. Observen. Este es un comando, ¿no? Este es un comando. Reloj. ¿Cierto? Reloj. ¿Qué hace este comando? Son cosas desde las más básicas hasta unas bien complejas, ¿cierto? Tienen un lab para ayudarlo a usted. Entonces, ¿qué hace este comando, mire? Este comando, cloro, apenas usted le da Enter, me muestra el tiempo real, el tiempo real que tenemos. Sino que, aquí hay un problemita, a ver, ¿qué está pasando aquí? Miremosles, permítame un momento. No me lo cambia. No me lo cambia. No me lo cambia. A ver. Bueno, déjenme revisar esta cuestión, a ver si ahora, más tardecito le reviso y miramos a ver, pasa aquí algo. Bueno, miren, observen. En este comando, este comando me da las horas, los minutos, los segundos y no sé qué otra cosa me ofrece. Entonces, yo tengo dudas, ¿no? Muchachos, con la atención, yo tengo dudas de qué tanto hace este comando. Entonces, verán, por favor, esto que les voy a explicar ahorita es vital. Como tengo dudas, yo no sé la verdad qué tanto hace este comando, cloro. Yo sé que eso es tiempo, eso es un reloj, ¿no? Pero no sé qué hace. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hago? Como no sé, MATLAB tiene una biblioteca de ayudas interesante. Chicos, por favor, ¿alguien tiene prendido por allá el micrófono? Por favor, descuidlo, ¿vale? Porque empiezo a hablar duro y me afecta, la verdad. Gracias. Entonces, observen, miren. Le damos el comando help, ¿cierto? Help, ¿cierto? Y le colocamos a continuación lock. Miren, que todos los comandos, señores, él automáticamente los va colocando en otro color. Esa es otra ayuda que tiene MATLAB, miren. Entonces, usted le da help lock, porque, como le digo, esto lo hace cuando usted no está seguro de qué tanto hace un comando, ¿cierto? Entonces, le da enter y él empieza a buscar ahí. Y listo, miren, aquí está, miren. Dice, vean. Clock da el dato actual, ¿cierto? El dato y la fecha actual, como un vector, miren. Eso es lo que hace clock. Clock me da a mí, en este momento, la fecha y la hora actual. Ah, ¿cómo así? Ah, listo. Entonces, miren, ya vamos entendiendo, miren, ¿qué hace clock? Observen, dice, esta función de MATLAB retorna seis elementos en un vector, ¿cierto? Que contiene la hora y la fecha en un formato decimal, en este caso, ¿cierto? Entonces, observen. Si quiere saber más de estos señores, aquí lo manda a una página directamente dentro de MATLAB, donde usted puede saber más sobre esto, ¿cierto? Observemos a ver qué aparece. No sé, muchachos, les pido el favor, me dicen, aparece. Ustedes están viendo esta página de ayuda que me está dando MATLAB. ¿Es otra página ahí? Estoy moviendo ahorita el cursor sobre esa página. No, profe. No, profe. No, profe, no. Vale, entonces permítame, salgo un momentico de MATLAB para mostrarles esta página. ¿Listos? Creo que está ahí. A ver, ahí. Ahí están viendo, muchachos, la página. ¿Listos? Sí. ¿Listos? ¿Listos? Dice, MATLAB documentation. ¿Cierto? Ok. Entonces, miren, solamente con darle gel, ese gel, señores, guárdenlo ustedes ahí, escríbanlo por allá, señores. Es bien importante, señores. Uno nos aprende todos los comandos, obviamente. Ya uno los va aprendiendo a medida que va a cuida experiencia, con el tiempo. Pero, 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 eso no se lo va a aprender de la noche a la mañana, ¿bien? Entonces, miren, lo que uno debe hacer es eso, gel y buscar el comando. Ah, ¿qué es lo que hace este comando? Claro, lo que sí es que, bueno, sí tiene que ir teniendo en cuenta por ahí en un borradorcito, ¿sí? Sí tiene que ir teniéndolos ahí, copiándolos, y con gel lo que hace es mirar exactamente qué es lo que hace. Entonces, miren, al darle clock, al darle esta página, viene aquí y comienza, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Cómo se debe escribir, qué tanto hace. Entonces, aquí me dice, aquí yo puedo escribirlo así también, entre corchetes, un vector, ¿cierto? Y esto, aquí me va diciendo, ¿no? Qué tanto hace, miren. El C me retorna los, el dato, ¿cierto? De la fecha y la hora, ¿qué más me dice? Y cómo, y qué me indica cada cosita. Entonces, miren, son seis elementos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, miren, el primer elemento me está indicando el año en que estamos, el mes en que estamos, por ejemplo, el día en que estamos, la hora, el minuto y los segundos. Decir algo, ¿cierto? Y aquí hay otras formas, miren, cómo usted puede interactuar con más largo. Vamos a mirar esto, a ver. Vamos a mirarlo nuevamente. Salgo de aquí. ¿Listo? Salgo de aquí y miremos a ver qué pasa. Entonces, nuevamente, entro a Malab. ¿Cierto? Y vamos a hacer lo que dice allá. Entonces, verán, ¿no? Vamos a darle CLC para que ustedes me miren bien. Ahí estoy en Malab. ¿Sí estamos así, señores? Sí, pero... Bueno, entonces, ojo. Le vamos a dar nuevamente a... Vamos a cambiarle, ahorita les explico qué significa esto de forma. ¿Listo? Vamos a darle, ahora sí, vamos a darle el comando. El comando reloj, clock, ¿cierto? Y si se dan cuenta, ahí me aparece... Ahí aparece nuevamente los datos en seis elementos. Un vector de seis elementos. Miren, ¿cuáles son? No se vayan a asustar por todos esos números que miran ahí. ¿Cierto? Entonces, está uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis elementos. Y ustedes ya saben, el primer elemento significa el año. El segundo elemento, el mes. Tercer elemento, ¿qué es? Año, mes. El día, creo que es. Día. Es el día. ¿Listo? Hora, minuto y segundo. Ajá. Hora, minuto y segundo. Entonces, como les digo, señores, ustedes miren el segundo que está ahorita aquí, ¿no? Ese fue el segundo que marcó exactamente en el momento en que usted le dio enter. Vuelva a dar, clock, y se va a dar cuenta que los otros datos van a ser los mismos, ¿cierto? Pero ahorita le va a cambiar el último. Le está marcando exactamente, señores, el tiempo actual. Vuelva a dar, por favor, y se va a dar cuenta la diferencia. ¿Cierto? Clock. Mírelo. Este número es el que debe cambiarlo. Bueno, este es diferente a este de aquí, miren. Claro, ya han pasado unos segundos más. ¿Sí se da cuenta? Y con eso se puede hacer programaciones bien interesantes, ¿no? Programas, por ejemplo, para animación, para todo ese cuento, es bien interesante. ¿Vale? ¿Está claro ahí, señores? ¿Sí o sí? Sí, profe. Bueno, entonces, verá. Sí, profe. Vamos a ver algo, por ejemplo, es bien, pero a ustedes de pronto no les salieron los números tal y cual como me salen a mí. Entonces, vamos a mirar algo que es importante y tiene que ver con la parte de los formatos de salida de los números. ¿Cómo así? Entonces, miremos esto. Primero, miremos un numerito, señores, para tomarlo de referencia, que es el número pi. ¿Cómo colocamos el número pi aquí en ManLab? Pues sencillo, mire, es tan lógico ManLab, o más bien, fue diseñado de una manera tan lógica que utiliza los conceptos que usted conoce. ¿Cómo se representa el número pi? Pues pi. La P y la I. ¿Cierto? Le da Enter, y mire, y aparece ahí el número pi. ¿Cierto? Él aquí me muestra el número pi con el número de dígitos que usted le diga, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo coloqué el pi que me aparezca en un formato que se llama formato long. Eso significa que me aparezca con un número. O sea, ManLab tiene diferentes formas de representar los números. ¿Cierto? Entonces, en este caso, me está apareciendo con un formato que es, que me lo represente con el número más grande, pues uno de los números más grandes de decimales. Entonces, me está apareciendo, creo que es con 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 decimales. Ese es el formato long. Entonces, yo quiero que no me aparezca con tantos números, sino con pocos números. Entonces, por ejemplo, yo utilizo format, le digo aquí, format short. Short significa corto. Entonces, le damos Enter y volvemos a llamarlo. Le decimos pi. Le decimos Enter y miren, format short me aparece con una representación de números menor. Ahora, esto no quiere decir que los cálculos los haga, por ejemplo, ahorita va a hacer cálculos con esta representación, no quiere decir que solamente me los va a hacer con estos cuatro decimales. No. Me los está mostrando con cuatro decimales, pero él los cálculos los va a hacer con la mayor cantidad de números que pueda almacenar en su memoria. ¿Cierto? Que normalmente creo que son estos 15, si no están mal. ¿No? Entonces, esa es la situación. Pero miren, no solamente son estos dos las formas de representar números. Tiene varias. Yo ahora les voy a ir dando poco a poco, ¿cierto? Diferentes comandos y vamos a ir utilizando comandos de diferente manera para que ustedes se vayan dando cuenta de las diferentes herramientas que tiene cada uno de los comandos. Entonces, por ejemplo, ya vimos dos, miren, format long, lo vuelvo a colocar aquí para que lo vayan grabando, format long, ¿cierto? Ese es uno, ¿listo? Y el otro, format short, ¿cierto? Format short, ¿listo? Entonces, observen, dos formas de representar números. ¿Ok? Son las únicas, repito, no. Voy a dejar esto ahí como error. Ahí de pronto me sale error. Ah, bueno, listo, no me salió. Ah, fue por lo que le coloqué el punto y coma. Después les explico qué significa eso. Bueno, hay otra forma, ¿no? Por ejemplo, mire, yo puedo representar un número en la forma más comprimida que se puede y es utilizar el format bank, ¿cierto? Format bank, ¿qué hace? Me representa un número, creo que es con dos decimales, si no estoy mal. Miremoslo ahí. Pi. Mírelo ahí. Es la forma que menos decimales utiliza, ¿cierto? ¿Están conmigo, chicos? ¿Sí la están cogiendo ahí? Sí, pero bien. Ok, miren. Entonces, format long, mire el número como me lo representa. El mismo número. Esto es para cualquier valor que usted tenga, ¿listo? Lo hago aquí con pipos porque es más fácil. Mire, format short, mire cómo lo representa. Y mire, format bank. Aquí está cómo lo representa. ¿Ya? Volvamos otra vez acá. Mire que todo lo que estoy haciendo acá está apareciendo aquí, mírelo. ¿Cierto? Todo está apareciendo aquí. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Borramos la pantalla, limpiamos la pantalla. ¿Listo? ¿Y son los únicos, las únicas maneras de representar números? No. Hay como unas siete maneras, ¿cierto? Siete maneras. Algo así hay. ¿Listo? Yo no me acuerdo. Miremos a ver si de pronto... No. Eso, repito, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Miremos otra forma, por ejemplo, también que es bueno que ustedes la conozcan, para representar un número, y es la siguiente, forma RAT, ¿cierto? Que es lo que hace este formato. Me representa los números en forma decimal. Perdón, en forma fraccionaria. Ejemplo. Yo quiero representar el número 0.5. ¿Cierto? Si le doy Enter, él de una sola me pasa este 0.5 a forma decimal. Quiero representar el número 0.123, ¿cierto? A forma decimal. ¿Qué me va a dar? Me va a dar 1 sobre 1000, creo que es. Mírala ahí. 1 sobre 1000, exactamente. ¿Se dan cuenta? Y en ese sentido, pues, él puede hacer las operaciones de esa manera. ¿No? ¿Ok? Bueno, eso como para que lo tengan nuevamente presente. Ya hemos visto cuatro formas de representar números, ¿cierto? Esa es. Entonces, por ejemplo, señores, volvamos otra vez a cambiarle a forma BANT. Forma BANT. ¿Cierto? Y miremos ahora si el reloj, miremos si lo coge ahí. No sé si esté configurado de alguna otra manera. Perdón. Clock, ¿no? Clock. Y mírelo. Ahí sí ya me lo toma bien. De pronto, en los otros formatos, no es como entendible, es como feo. ¿Cierto? Entonces, pero miren ahí qué lindo que vea. Ahí sí ya se mira bien el año, véalo. ¿Cierto? 2020. ¿No? Lo estoy representando en el formato básico. ¿Cierto? Entonces, mire, el año 2020, el mes 8, el día hoy es 13, mire, la hora son las 8, 13 minutos y 44 segundos con 29 centésimas de segundo. Miremos ahorita nuevamente, mírelo. Clock, véalo. Ahorita, mire, es el mismo año, el mismo mes, el mismo día. La hora son las 8, ya subió un minuto, mire. 14 minutos y 23 segundos. ¿Listo? Entonces, aquí pues es una representación como más propia de nosotros, ¿cierto? Como seres humanos. ¿Vale? Ok. Vamos a empezar, bueno, esto es en términos generales, señores. Vamos a empezar entonces ahora a hacer algunas operaciones. ¿Ya? Entonces, borren pantalla, señores, y borren memoria. ¿Listo? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo borramos pantalla? CLC. CLC. ¿Cómo borramos todas las variables? Clear. Clear. Y si no les borra, sí, recuerden, que pueden utilizar ClearOr. Muy bien, muchachos. Perfecto. Y ustedes van viendo que todo lo que vayan operando, ¿cierto? En Workspace se va a dar. ¿Listo? Hola, mi mamá. Bien, entonces, por favor, vamos a crear con mayúsculas, solamente para que todos vamos igual, vamos a crear dos variables. Vamos a crear la variable A, mayúscula. No la van a evaluar, muchachos. ¿Cómo hacemos para que no se evalúe? A va a tener el valor de 5. ¿Cómo hacemos para que no se evalúe? Punto y coma. Punto y coma. Bien, Enter. Vamos a crear la variable B, mayúscula, y le vamos a colocar dos. Que no se evalúe también. Punto y coma. Y ahora, ¿cómo hacemos operaciones? Entonces, muchachos, esto es tan fácil. Miren que hoy estamos avanzando hartísimo, señores, hartísimo. Y esto entonces es operaciones. Entonces, es sencillo, miren. Decimos, por ejemplo, yo quiero que la variable C, mayúscula, contenga la operación de A más B. ¿Cómo le digo? Exactamente como lo estoy haciendo. La cabecita acá. Ahí. Si no me... Entonces, ahí A le decimos más B. Si no quiero que me evalúe nuevamente, le colocamos punto y coma. Y si sí quiero que me la evalúe, la dejamos así, le decimos Enter. Y miren, él automáticamente me saca el valor. ¿Cierto? 5 más 2, 7. Y aquí aparece 7. ¿Ok? Bueno, vamos a dar el valor D. D igual, ¿cierto? D igual, por ejemplo, al producto de A más B. Perdón, de A por B más 2. Verá. A por paréntesis, muchachos. Tal y cual como a nosotros nos enseñaron las matemáticas. Miren, A más B, ¿cierto? Perdón, A por B más 2. ¿Cierto? Cerramos paréntesis, ¿cierto? Y le colocamos... Ya sabemos, si queremos punto y coma, pues ya sabemos que no nos la va a borrar. Si no, ahí nos va a ir indicando qué se puede y qué no se puede. Cuidado, mijo. Entonces, ahí le decimos enter, miren. ¿Y qué es lo que va a hacer primero? Entonces, miremos ahí, ven. Llega y hace. Primero hace B vale 2, 2 más 2, 4. ¿Cierto? Hace esta operación que está entre paréntesis. Todo lenguaje de programación y cualquier computador, muchachos, está programado para que trabaje resolviendo unas operaciones que se llaman operaciones prioritarias, ¿cierto? ¿Qué es eso de operaciones prioritarias? Entonces, hay unas operaciones que son jerárquicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que está entre paréntesis para MATLAB es lo más importante. Y eso lo va a hacer primero. Una vez que hizo eso, vamos con las operaciones en ese orden. Primero paréntesis, luego sigue multiplicación y división en la misma jerarquía. Y luego sigue la suma y la resta más abajo. Tiene menos importancia, ¿cierto? Y así, ¿no? Bueno, eso para qué vamos viendo, ¿no? Hay otras operaciones. Repito, hay una jerarquía. Si ustedes ahorita buscan en Inter B, busque cuál es la jerarquía de las operaciones y se va a dar cuenta ahí el orden. La potenciación, la radicación están arriba, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, usted tiene que mirar cómo le va colocando aquí las operaciones de acuerdo a lo que usted quiera que le salga. Entonces, aquí lo que hizo fue primero lo de paréntesis. B vale 2, 2 más 2, 4. Listo, hizo eso y luego ya lo multiplicó. ¿Cierto? Por 4, que está aquí. Y mire, y aquí aparecen esos resultados. ¿Ok? Bien, mire, eso es algo muy sencillo, ¿no? Algo muy básico. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, aquí cómo sacamos la raíz, señores. Cómo sacar la raíz de un número. Bueno, entonces, para eso, ¿cierto? Llegamos nosotros y le colocamos el comando, el raíz en inglés, ¿cierto? Entonces le decimos, por ejemplo, S en minúsculas, SQRT, ¿cierto? Y paréntesis. Entonces le decimos, raíz de, por ejemplo, 625. Como usted ya sabe, la raíz de 625 es 25. Verifiquémoslo si es igual. Entonces, mire, le damos Enter, ¿sí? Y ahí le aparece la respuesta. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Usted me llama, ¿no? Me llama para ver. Ok. Listos. Entonces, ¿por qué no se ve la pantalla? Pues a mí no me aparece, no sé. ¿Los demás están viendo, muchachos? Sí, se ve. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, hacemos un favor, ¿vale? Salí y volver a entrar y volver a entrar. De pronto es un problema de Internet. En algún momento se va. Entonces, por favor, sal y vuelve a entrar. Tranquilo, no hay problema. Si alguna cosa me llamas para darte entrada. Pero no creo que hay inconveniente. Ya. Listo. ¿Con los demás vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, sigamos haciendo operaciones, señores. Vamos a hacer operaciones el día de hoy. Nada más. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cómo calculo el seno, el seno de un número. Entonces, llegamos y sencillamente le decimos sin, ¿cierto? ¿Listo? Sin de, por ejemplo, 30. Entonces, verá, ¿no? ¿Qué pasa ahí si le coloco sin de 30? Le damos Enter. ¿Cierto? Y me aparece 0.99 negativo. ¿Está bien, muchachos? ¿O qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dicen ustedes? Está mal, profe. Listo, pero, 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 ¿por qué? ¿Qué será? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿qué pasa, señores? Miren, esto es una berraquera, me perdona la palabra que utilizo ahí, pero es una, una machera, este, mal lado. Miren. Lo que pasa es que, eh, él tiene las dos opciones, ¿no? Usted puede trabajar con grados o puede trabajar con radianes. ¿Cierto? Entonces, yo, la verdad, hay tantas cosas, muchachos, que yo no me acuerdo de todo, pero aquí vamos a mirarlo. ¿Listo? Creo que si le colocamos aquí, por ejemplo, sin de, ¿listo? Y le colocamos ahí 30, ¿ok? Ahí me va a dar el valor. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué significa esto? Sin de significa seno en grados. Sin degrade. ¿Cierto? D es de grados. Entonces, le estoy diciendo que el valor que le va a meter aquí, se lo va a meter en grados. ¿Cierto? Entonces, en ese momento, claro, mire, seno de 30, efectivamente, 0.55. Si usted quiere, por ejemplo, utilizar otra vez el seno, no hay necesidad de volverlo a colocar, sino que con las flechitas, como lo decía el compañero, que la vea bien. Con las flechas, usted sube, le da la flecha hacia arriba, up, ¿cierto? Y, mire, él vuelve, ¿cierto? Y si le sigue dando las flechas, mire, él vuelve a retomar todos los comandos, cualquiera de los que usted ha tomado. Tranquilo. Que la vea bien, ¿no? Me llama y, ¿listo? Vale. Entonces, ¿listo? Vamos a buscar otra vez, mire. Buscamos ahí. Y, por ejemplo, yo quiero darle seno de 60. Seno de 60, señores, ustedes ya deben saberlo, vale 0.8660, ¿cierto? Entonces, le damos Enter, ¿cierto? Mire, ahí está. ¿Por qué me da 0.87? Porque, pues, usted está trabajando ahí con el formato Bank, ¿se acuerda? Y el formato Bank utiliza solamente dos decimales. ¿Sí se acuerda? Si usted dice, no, profe, a ver, yo no le creo. Entonces, trabajelo con formato Short. ¿Sí? Forma Short, ¿cierto? Enter y vuelve otra vez. Dele ahí seno de 60 y, mire, ahí ya lo está tomando con un formato, un formato pequeño, pero no con dos decimales. Formato pequeño utiliza cuatro decimales. ¿Vale? No, profe, yo lo quiero con más decimales. Entonces, coloquele ahí forma Long. Y le vuelve a dar y ahí va a encontrar eso. ¿Listo? Entonces, vamos otra vez. Yo quiero hallar el seno, pero en radianes. Entonces, si lo quiere hallar en radianes, lo que hace usted es darle seno, sin la D, solamente sin. Y le coloca, por favor, ¿cómo se dice 30 grados en radianes? ¿O a qué equivale 30 grados en radianes, chicos? Pi tercios. Pi tercios. No. Otra voz. Pi sextos. Pi sextos. Muy bien. Entonces, le decimos, mire, a pi, tal como le está diciendo usted, pi sextos. Perdón, pi sextos. Ahí está. ¿Cierto? Le damos Enter. Mire. Y me da exactamente lo mismo que seno de 30 grados. Si colocamos seno de 30 grados, mírelo. Ahí está, mire. Ay, perdón, qué pena. Ahí, en grados, ahí. ¿Cierto? Mire. ¿Cierto? Entonces, ahí está, mire. Sin, de pi sextos, solamente ahí, sin colocarle la D. Y si le coloca la D, pues tiene que colocar el valor aquí en grados. Eso sí fuera bueno que lo vayan copiando, señores, ¿vale? Porque esos aeroncitos, pues, nos pueden causar dificultades grandes. Váyanlos copiando para que no tengan inconvenientes. ¿No? Profe. Señor. Disculpe, una pregunta. Lo que pasa es que las respuestas me las está dando como en fracciones. ¿Cómo cambio el formato para que me las den decimales? Eso. Para que le den decimales, utilice. Si quiere un formato corto, este que voy a escribir aquí. Mire, se lo voy a escribir otra vez. Aquí. Format. Corto. ¿Listo? ¿Quién le está mirando ahí? Sí. Eso. Ahí está. Format short. Entonces, ahí ya tiene que cambiarle. Entonces, usted lo tenía en forma RAT. ¿Listo? ¿Ahí ya? Sí, profe, gracias. Vale. Ok. Nuevamente. Bueno, vamos a mirar. Entonces, muchachos, les expliqué eso. Suficiente con explicarles eso para que ustedes ya me digan cómo debo colocar sen, digo, coseno de 30 grados, ojo, grados, y coseno de pi tercios. Por favor, ¿cómo lo harían? No hay necesidad que yo les explique. Ya, como le digo, es bien, es lógico, ¿no? Malab es muy lógico. Cuidado, suave, suave. ¿Listos? ¿Listos? ¿Cómo se colocaría, señores? El mismo coseno con la letra D. No más. ¿Listo? Y colocamos ahí, por ejemplo, de 30 grados. ¿Cuánto debe darme eso? Coseno de 30 es lo mismo que decir seno de 60. ¿Cierto? Seno de 60 es .8660. ¿Cierto? ¿Qué es lo que aparece ahí? Quiero calcular el mismo coseno, pero en radianes. Entonces, nuevamente, mire, cos, ¿cierto? Mire qué fácil que es malab. Colocamos de pi, ¿cierto? Pi tercios, ¿no? Pi tercios. Ah, perdón. Pi sextos, ¿cierto? ¿No? Pi sextos es 30 grados. ¿Listo? Pi sextos es 30 grados. Coseno de 30 grados es lo mismo que seno de 60. ¿Ok? Ahí está. Y lo mismo con la tangente, señores. ¿No? La tangente, solamente hagamos uno para que ustedes se den cuenta. ¿Listo? Tan, por ejemplo, de 45. ¿Cuánto debe darme la tangente de 45 grados? La tangente de 45 debe darme .7071. ¿Cierto? O lo que es lo mismo, raíz de 2 sobre 2. ¿Cierto? Mírenla ahí. A ver. ¿Una debe dar, profe? Sí, espéreme. Sí, esa es la respuesta que da ahí, pero... ¿Sí? ¿Tangente? No. Tangente de 45. Ah, bueno. Listo. Listo. Vale. Igual corrobórenlo ahí en la calculadora, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Listo. Ok. Bien, señores. En ese mismo sentido, por ejemplo, podemos utilizar otros comandos como los logaritmos. ¿Cierto? Hay dos comandos para logaritmo. Entonces, por ejemplo, el primero, logaritmo decimal, ¿qué debe hacer usted? Colocarle ahí logaritmo 10, ¿no? Pero, ahí sí yo no sé. Díganme un número, muchachos, que ustedes conozcan, que yo, ahí esa parte, si no, no sé. Logaritmo 10. No tengo tampoco ejercicios de eso. A ver, como es decimal, tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, logaritmo decimal de 1000. ¿Cierto? Eso me tiene que dar, ¿qué? 3. Mírelo. 3. ¿Cierto? Vamos otro. Logaritmo, por ejemplo, de 100. Me debe dar 2. ¿Cierto? Véalo. De 10.000. Me tiene que dar 4. Es el exponente, ¿no? El logaritmo... Es el exponente, ¿no? Ya, papi, no me regalas. Mírelo, ¿sí? Y lo mismo, a ver, miremos qué pasa si yo le coloco ahí logaritmo, ¿cierto? No sé la verdad qué pasa si yo le coloco logaritmo de... Por ejemplo, esto ya es matemática, muchachos, ¿ya? Miremos cómo estamos, mire, logaritmo de un decimal, ¿cierto? Miren, en este caso sería 1 sobre 1000. Perdón, 1 sobre 10.000. Entonces me daría el exponente ahí, que sería un exponente negativo, ¿cierto? Lo mismo, sobre 1000, ¿cierto? Mire lo que me daría, menos 3. Bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Ah, no, profe, pero yo quiero saber cuál es el logaritmo no decimal, sino el logaritmo natural. Ah, bueno, listo. Entonces, para logaritmo natural también. O sea, Marlap tiene todo lo que usted quiera, muchachos. ¿Listo? Todo lo que usted quiera. Entonces, por ejemplo, si quiere trabajar con el logaritmo natural, pues le decimos sencillamente log. Ya no log 10, sino log. Y ahí puede sacar el logaritmo, pues, de otro número, de un número cualquiera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí no sé. No sé qué salga ahí. ¿Ok? Mire, ahí me da. Aquí puede hacer usted todas las operaciones, muchachos. Usted puede hacer integral, derivada. ¿Listo? Lo que usted quiera. Entonces, por ejemplo, logaritmo de 10. ¿Cierto? Miren, ahí está. ¿Ok? Háganme un favor. Necesito que hagan los siguientes ejercicios, señores. Entonces, por favor, cópienlos de allá. Borrín. ¿Sí? Para colocar, digamos, arco, seno, solo se le coloca un menú, solamente lo compro. Porque estaba bien, no va. Sí, 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 sí. Sí. Toca mirar muy bien. Verá, ¿no? Listo. No las tengo ahorita. Miremosla aquí. ¿Ya la ensayaron? ¿Ya la probaron? ¿Así? Sí, pero puede el mismo valor que daría, sin que fuera negativo, pero con un signo menos al principio. No, pero ese sí la hay. Permítame. Verá, ¿no? Lo bueno que tiene ManLab, ¿cierto? Permítame. ¿Sí? 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 Oye, un minutico. Oye, un minutico. Lo bueno que tiene ManLab, chicos, es que ustedes pueden encontrar la documentación que quieran. ¿Cierto? Lo que quieran encuentran acá. Incluso aquí se puede hacer programas, ¿no? Programas dentro de ManLab, específicamente, por ejemplo, para cálculos, para diseño, en fin, lo que ustedes gusten. Pero para sacar el arcoseno sería A sin, y si lo quiere en grados, A sin D. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Si es lo que estoy viendo acá, por ejemplo, acá para, mire, por ejemplo, se puede trabajar con la tangente hiperbólica, coseno hiperbólico, con todo ese cuento, y efectivamente es así, ¿no? Entonces, miremoslo, a ver cómo lo dice la compañera. Entonces, por ejemplo, A sin D, sería, por ejemplo, de 0,5. Ah, pero entonces le colocamos aquí, B, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, aquí debería darme así, ¿no? ¿Cierto? Míralo ahí, ahí me tendría que dar 30. Míralo ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, coloquémosle format, format bank, ¿vale? Para no trabajar con tantos números, en este caso, y volvámoslo a llamar, mire. Entonces, el arco seno, en grados, de 0,5, pues me daría, ¿cierto? 30, y, por ejemplo, el A sin, en radianes, ¿cierto? Sería este valor, ¿cierto? En radianes. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted divide, no sé, ¿no? Si divide pi, pi sobre 6, ¿me da esto? Creo que sí, ¿no? Pi sobre 6, a ver. Pi sobre 6. Míralo, exactamente, mire, pi sobre 6 me daría este valor, ¿cierto? Sí está claro, pero bien, bien, chicos, que estén por allá, que se estén metiendo por esos lados. Muy bien, señores. Yo no me acuerdo qué era que les iba a decir antes de que la compañera preguntara eso. Ah, sí, una tarea, muchachos, un trabajito ahorita. Borren todo, por favor. Borren todo y hagamos unos ejercicios, señores, por favor. Borren y limpien, limpien la pantalla y borren las variables. Papi, ¿no te quieres colocar la chequitica? No. Entonces, por favor, realizar los siguientes cálculos. ¿Están copiando, chicos? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Voy a realizar los siguientes cálculos. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar. Entonces, en la variable A debe aparecer el resultado, con la atención, pues, ahí vayanlo mirando. En la variable A debe aparecer el resultado de multiplicar 2 por B, más 4 por C. ¿Listo? 2 por B, más 4 por C. En donde B es igual a 5. ¿Puedo repetir, profe? Ajá. En la variable A debe aparecer el resultado de multiplicar 2 por B, más 4 por C. en donde B es igual a 5, y C es igual a 10, creo que dije, por favor. A 6. A 6. A 6. Listo. Y C es igual a 6, entonces. ¿Ok? Segundo. La variable E debe contener el resultado de 2 por seno de 30, más 4 por raíz de 25. ¿Listo, chicos? Hagan esa partecita ahí. Trofe, seno en grados o en radianos. ¿Perdón? El seno en grados o en radianos. Yo ya le estoy diciendo ahí en qué va. Le estoy diciendo seno de 30 grados, seno de 30 creo que le digo. No, no, tranquila, no se preocupe. Sino que cuando yo le digo ahí directamente ya le estoy diciendo. De lo contrario, pues se dijera, ¿cómo es? 2 por seno de bisestus, ¿no? Por ejemplo. ¿Listo? Pero tranquila, está bien. Profe. ¿Sí? Me puede repetir, dice, la variable E debe contener el resultado de 2 por seno de 30, más 4 por raíz de... 25. Gracias. Uh-huh. ¿Sí? 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 ¿Ya? Permítame. Esperamos unos minutitos que los demás se acaben. ¿Ya, profe? ¿Sí? Vale. Espérame un minutico. ¿Ya, profe? ¿Listo? Un minutico, por favor. ¿Sí? Gracias. Bueno, listo señores. Entonces, vamos con la primera. ¿Qué dice la primera? ¿A debe contener qué? 2 por B más 4 por C. ¿Cuánto vale B? 5. Lo primero que debemos hacer es crear, muchachos, las variables, ¿no? Entonces, mire, B vale 5. B es la otra variable, ¿no? ¿Cuánto vale C? 6. 6. 6, punto y coma. Y dice que A debe contener el valor de qué, por favor? 2 por... B más 4 por C. Más 4 por C. B más... Aquí, si queremos, podemos colocar los paréntesis o no. Recuerden, él siempre va a hacer las operaciones en orden jerárquico, ¿no? Recuerde que para él, en ese caso, entonces, si usted no le coloca paréntesis, ¿cierto? Esto, mire, es una multiplicación, entonces esto tiene más valor. Entonces, esto lo va a hacer primero que esta suma. Entonces, 4 por... ¿Por qué, perdón? Por C, ¿no? Ahí. Entonces, mire, es lo primero que va a hacer al mismo tiempo, va a hacer estas operaciones, las multiplicaciones. Claro está, señores, que, pondré atención, él siempre va a empezar a hacer cualquier instrucción que usted le coloque, la va a empezar a hacer de arriba a abajo y de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, comenzará con esta operación, él analiza, ¿no? Va analizando si va haciendo un recorrido, un escaneo. Y él dice, bueno, mire, encontré una multiplicación, encontré una suma. Entonces, primero hace esta multiplicación, deja esta suma ahí y sigue analizando. Aquí hay otra multiplicación, hace eso y de último hace esta suma que está aquí. ¿Vale? Entonces, mire, automáticamente me da la respuesta. ¿Qué pasó ahí? No me dio la respuesta, muchachos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Por el punto y coma. Por el punto y coma. ¿Cierto? Entonces, resulta que usted no tiene este workspace, aunque aquí ya tiene la respuesta. Por aquí está, mire. Pero entonces, ¿cómo puede saber también la respuesta? Sencillo, mire, también le da aquí A, le da Enter y ya, ya tiene la respuesta ahí, mire. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ahí, esa es otra manera, ¿no? Simplemente con que le dé el nombre de la variable, él automáticamente la toma. Listo, señores, vamos con el segundo ejercicio. ¿Qué dice? Era 2 por seno de 30 grados. ¿Pero cómo se llama la variable? E. E. E va a ser igual a 2 por... E no, sí, sí, no. Seno en grados, ¿cierto? De 30. Ajá. Más 4 por raíz de 25. Por más 4. Por raíz SQRT de 25, ¿cierto? Mentalmente ya podemos ir haciendo esto, ¿no? Raíz de 25 es 5, 5 por 4 es 20. Seno de 30 es 0, 5. 0, 5 por 2 es 1. 1 más 20 me tendría que dar 21. ¿Listo? Ahí está, señores. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Qué tal está más la... Señores? Fácil, difícil. Aló, fácil. Sí, ¿no es cierto? No tiene complejidad, ¿no es cierto? Ok. Listo. Y ya han aprendido, les cuento sinceramente, ahí donde está, con eso tan poquitico, pero ya han aprendido mucho, pero bastante, señores, bastante, bastante, ¿ya? De ahí en adelante, lo que, ya lo que viene, pues, es muy sencillo. Adaptarse al ambiente a veces es complicado, pero no tiene, no es de gran trascendencia. Bien. Bien, para avanzar, señores, por favor, vayan buscando, busquen en internet ustedes ahí, ¿cuál es el comando que se utiliza para la potencia? ¿Listo? ¿Cómo hago para elevar un número a una potencia? ¿Vale? Y me lo comentan, por favor. Pasa, me lo... ¿Se quiere golpear la chica también? ¿No? Pasa, me lo comentan, por favor. A ver, dígame. Pues si lo tengo así mismo, no sé por qué me salió error. Ah, porque la puse en mayúscula, la de no, eso no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué colocó en mayúscula? La letra de la variable, donde se guarda la... No, eso no tiene nada que ver. Si es la variable, no, pero si colocó seno en mayúscula, sí. Recuerden que seno es un comando, entonces eso sí tiene que colocarlo como es. Si quieren, enviémelo a... al WhatsApp. Ah, bueno, profe. Profe, para las potencias es con el gorrito. Se pone ese triangulito, no sé cómo se llama. Ajá, el gorrito, listo. Ese es una manera, ¿no? Muy bien. Empower. Es otra, profe. ¿Cuál? Empower. 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 No lo conozco ese. Ah, verán, yo creo que les comentaba, tiene que tener cuidado. De pronto hay comandos que se van actualizando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un comando que le funcione en el 2013, es posible que de pronto en el 2018 no le funcione. Ya existe otro mejor, renovado, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente. Y entonces ahí es bueno estar consultando en Internet a ver qué mejoras se están haciendo, ¿no? Verán, jóvenes, les comento. Pues en este caso, es muy fácil, ¿no? Con la raíz cuadrada, se puede jugar también, ¿no? Y con la potenciación, ¿no? Entonces, a ver, hay un comando ahí, no me acuerdo ahorita. Tengo que meter entre paréntesis. La expresión matemática. ¿Alguien encontró otro comando diferente? Yo no lo tengo a la mano. ¿Alguien encontró otro, muchachos? Se me escapa. E-X-E-X-P. Ajá, X-S, es esa. Permítame, E-X-P. Ajá, paréntesis. ¿Así nomás? ¿No lleva algo más? Pues en lo que yo estoy mirando aquí, no. Pero ese lo utilizan para exponerse a la misma matriz. Ese creo que es Euler, si no estoy mal. Permítame, a ver. No, este es Euler. No, ese no es. Pero pongan atención, ¿no? MATLAB, señores, tiene unos comandos, perdón, tiene unos, los números que a nosotros nos han enseñado, que son cruciales, que son importantes. Entonces, ¿cómo llamarlo? Antes es 1, ¿cierto? Y usted coloca ahí, y ahí va a aparecer el número Euler. Es 2.71, 18, bueno, en fin. Ahí está. Entonces, mire, ahí lo pueden ver. Pero, para la potencia, ahí hay otro comando, chicos. Lo que pasa es que se me escapa ahorita de la mente. Si alguien de pronto lo puede mirar ahí. Y si no, se los debo, yo la próxima se los, se los, se los digo porque no lo tengo por aquí, chicos. ¿Vale? Ustedes por allá, por favor, graben antes de continuar, señores. Borremos todo. ¿Vale? Borremos. Y verán, ¿no? La idea no es que yo les dé todos los comandos, ¿cierto? Que les dé algunos, como para que ustedes se den cuenta qué tanto se puede hacer. ¿Listo? Y que de ahí en adelante, pues, ustedes sigan investigando, sigan mirando. En el momento, cuando ustedes están haciendo una programación, lo que deben hacer es utilizar Help o, en su defecto, les repito, MyLab es uno de los programas más usados universalmente. Entonces, sencillo. Busque, no me va a dañar el celular, busque en internet, ¿ya? Y ahí va a encontrar tutoriales, va a encontrar usted información de comando, lo que quiera. O va directamente a la casa de MyLab, que es Mathwork, ¿cierto? Y ahí igualmente usted puede conseguir lo que quiera, pues, ¿cierto? Lo que usted busque. Yo les estoy dividiendo también unas animaciones que les dije que, como para emocionarlos más, se den cuenta qué tanto se puede hacer. La verdad, no la busqué, pues, con tanta cosa, la verdad, no he tenido tiempo de hacerlo. ¿Vale? Pero sí se las voy a hacer. A ver, ojalá que en la próxima clase lo pueda hacer. Bien. Entonces, continuemos. Porfa, muchachos, no sé si la puedo hacer yo aquí ahorita por el teclado, pero ustedes allá sí lo pueden hacer. Tengan la amabilidad. Van a grabar en A mayúscula. Borremos, muchachos, estas variables que están ahí, ¿cierto? Borrémoslas. ¿Vale? Borremos todo eso. Y limpiemos esta pantallita. Ahora sí, por favor, graben ustedes ahí en A. Coloquen en la variable A mayúscula, van a colocar el nombre de ustedes. Entonces, el nombre es una cadena de caracteres, ¿cierto? Todo, como les dije, lo puede hacer Malab. Pero, ¿cómo lo hacen ustedes? Con el apóstrofo, que es la comilla, una sola comilla simple. No la comas, sino la comilla simple. Les pido, por favor, que lo hagan ustedes porque yo no puedo hacerlo aquí. Con mi teclado, chicos. Hasta que no aprendan bien a manejar esta vaina. Está un poco difícil. Entonces, háganlo ustedes, por favor, allá, ¿vale? Me dicen, por favor, si tienen algún problema. ¿Al inicio, al comienzo y al final del nombre o solo al final? Llegan y colocan, por ejemplo, A igual, apóstrofo, por ejemplo, Oscar. Termina de escribir el nombre y coloca apóstrofo otra vez y Enter. Y entonces, tiene que aparecerle grabado esa partecita. Estoy tratando de buscar, muchachos, aquí el apóstrofo. Agacha, sombrero. Sí. 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 Sí, les fue, les funcionó a ustedes, señores. A ver, a ver, aquí apareció algo. Ay, cómo lo saqué aquí. No sé cómo lo hice. ¿A ustedes les apareció, señores? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, bueno, listo, listo. Siento con que les haya aparecido a ustedes. Ok, bien, señores. Entonces, sigamos. Bien, vamos con la parte de vectores. ¿Cómo se crea vectores en MATLAB? Entonces, para crear vectores, MATLAB es muy sencillo, ¿no? Entonces, llegamos aquí, colocamos, por ejemplo, A, ¿cierto? Le decimos igual, ¿no? Y empezamos aquí, entre corchetes, ¿cierto? Entre corchetes, comenzamos. Bien. Ahí, entre corchetes, señores, le metemos simplemente los valores. Por ejemplo, vamos a crear un vector que tenga los números pares del 0 hasta el 10. Entonces, sencillamente, llegamos y 0, para que él sepa que cada uno de los elementos es un elemento del vector A, lo hacemos con espacio. Esa es una opción. Con espacio le colocamos 0, 2, espacio 4, espacio 6, espacio 8 y espacio 10. ¿Listo? Y al final, nuevamente, si queremos que él evalúe ese vector, entonces le decimos simplemente Enter. ¿Listo? Y él automáticamente dice, vea, lo que usted metió aquí en A es el vector formado por esos números. Si usted no quiere que lo evalúe, le colocamos punto y coma y listo. Ya está. Entonces, repito, para crear vectores, lo que hacemos es llegar y le damos el nombre del vector, igual, y entre corchetes, ¿cierto? Coloca usted sus elementos. Hay algunas versiones que también utilizan paréntesis, ¿cierto? Creo que hay algunas versiones que se les puede crearse el vector entre paréntesis, pero creo que la mayoría se la hace con corchetes. Ahora, otra forma de crear un vector, si usted no quiere utilizar el espacio, simplemente le dice, es lo siguiente. Decimos, por ejemplo, vamos a crear un vector de números impares desde el 1 hasta el 10. Entonces le decimos 1, le decimos, no sé si esta versión me lo coja, 3, ¿cierto? Es 5, 7, 9, ¿cierto? Y le damos Enter. Entonces, mire, en vez del espacio usted puede utilizar la coma y ahí creamos un vector. ¿Qué característica tiene este vector, estos vectores? Que estos vectores son vectores tipo fila, si se dan cuenta, ¿no? Y vamos, muchachos, a mirar el workspace. Si se dan cuenta, miren, aquí, en estas variables, donde dice el value, ¿cierto? El valor, aparece, mire, que este es una variable que contiene un vector. ¿Viste? Un variable que contiene un vector. Lo mismo del vector B. Miren, son variables que, en este caso, contienen vector. A diferencia, ¿cierto? De esta otra que acabo de crear ahorita, que es un número. Entonces, observe aquí, donde dice el valor, ¿no? Aparece efectivamente un número. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Que de una sola usted, mirando aquí en el workspace, se puede dar cuenta que contiene cada una de sus variables y puede ir analizando, pues, si lo que está haciendo está bien o está mal. ¿Cómo creamos un vector columna? Entonces, un vector columna se crea de la siguiente manera. Chicos, ¿está todo bien hasta ahí? Sí, profesor. ¿Vale? Entonces, un vector columna. Vamos a crear el vector B mayúscula, ¿sí? Y nuevamente le decimos así. Caramba. Eso. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, le decimos, le decimos, por ejemplo, vamos a crear un vector que vaya del 1 al 5, pero que sea columna. Entonces, es sencillo. Le decimos 1, punto y coma, chicos. 2, punto y coma. 3, punto y coma. 4, punto y coma. 5. En ese sentido, cuando usted le dé Enter, ¿cierto? Le va a aparecer un vector columna. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que mire, como antes en B se encontraba el vector fila 1, 3, 5, 7, pero como usted volvió a utilizar esa variable, pues, entonces, se borró lo que estaba antes y está ahorita esto. Pero usted puede decir, ay, no, pero mire, yo necesitaba lo que estaba antes. Afortunadamente, está el command history. ¿Ya? Ojo, muchachos, filas conmigo porque, pues, de pronto no se me vayan a perder por allá. Lo que hice era, llegué, el vector que estaba aquí B, anterior lo quiero recuperar, y aquí llego y le cambio, pues, la variable. Le cambio el nombre, ¿cierto? Y ya. Y ya tengo otra vez todo, miren. ¿Cierto? El primer vector que había creado, que es el A. El B, primero que había creado, ya lo tengo como D, ¿cierto? Y el nuevo vector B, que es un vector columna, mire, lo tengo aquí. Y listo. Pare de contar ahí. ¿Listos? Hasta ahí. Sí, vamos bien, ¿no, jóvenes? Profe, ¿qué hizo al final? Se me fue la interna y se cortó. Tranquilo, tranquilo. Lo que hice es, espera, ¿no? Lo que pasa es que en el vector B, al inicio, teníamos un vector fila, creado por, conformado por los números 1, 3, 5, 7. ¿Pero qué pasó? Pues que yo ahorita hice un vector columna creado por los números 1, 2, 3, 4, 5. Pero entonces usted se dio cuenta que necesitaba ese anterior B, este B que está aquí. Lo que hice fue llegar y arrastrarlo nuevamente aquí, ¿cierto? Mírelo aquí, lo arrastré aquí. Y una vez que estaba aquí, le cambié de variable para volverlo a recuperar. Entonces, mire, ahora, este que anteriormente se llamaba B, lo cambié a D, ¿cierto? Y ya tengo entonces el vector que lo necesitaba antes y el nuevo vector columna llamado B, que está aquí. ¿Listos? Entonces, por favor, borremos todo, señores. Boren todo. ¿Listo? Y me van a crear en este momento, por favor, un vector fila, ¿cierto? Con espacios formados por los números menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Por favor. Vector fila. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ah, es esto. Este, 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 ok. Profe. Señor. Ese error del teclado que se tiene es por el idioma en el que se encuentra. Sí, es por el teclado. A español. Ajá, es por el teclado. ¿Cómo, cómo, perdón? Tiene que cambiarlo a español de Latinoamérica. ¿Y cómo le hago, eh? ¿Cómo le cambió eso? Bueno, no, pues a mí me sale acá, lo tengo al lado del, de la hora, del, del computador. ¿La esquina derecha e inferior? Ajá. Ajá. Ahí, ahí al ladito dice es. Profe, dándole Windows Espacio, se cambia solo. O también. ¿Windows Espacio? Sí, también Windows Espacio. No, pero ahí, ahí lo tengo, vea, ahí lo tengo como, parece que está ahí, teclado, a ver. Ahí, ahí supuestamente, ahí está. Con Windows Espacio también, ¿no? Voy a tenerlo presente, Windows Espacio. Y voy a revisar esa vaina, quizás no tenga, ya problema, porque no miro, no se demora. Pero miren, señores, ahí está, por ejemplo, aproveché mientras ustedes estaban haciendo el ejercicio. Mire, por ejemplo, para los que no pudieron hacer esto, simplemente mire, yo puedo grabar caracteres, ¿cierto? Bien sea una letra, bien sea una palabra, como en este caso, ¿cierto? Y lo otro, mire, como variables, usted puede utilizar lo que quiera, ¿cierto? Mire, amo, por ejemplo, una palabra puede utilizar como variable, ¿no? Entonces, mire, llega aquí y automáticamente, mire, ahí está, ¿cierto? La variable se llama amo y en este caso, ¿qué contiene? Contiene un conjunto de caracteres, ¿listos? Bien, ¿cómo me fue con el vector? ¿No hay problema? No, profesor. ¿No? Bien, por favor, me van a crear un vector columna formado por los números 1, 1, 5, 7, 9, listo, pero columna. 1, 5, 7, 9, vector columna. ¿Listos? Sí, profesor. Vale, entonces, porfa, si los demás no me responden, supongo que lo están haciendo. Entonces, si no hay preguntas, yo... Bueno, listo, 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 entonces, la forma de convertir un vector fila a un vector columna es la siguiente. Borro todo, primero que todo, listo, y comenzamos. ¿Listo? Vamos a crear en este momento un vector A, que es fila. Entonces, supongamos que está formado por los números 1, 3, 5, 7. Bien, entonces, este vector, que es un vector fila, como lo pueden ver ahí, lo voy a transformar a un vector columna. ¿Cómo lo hago? Entonces, para transformarlo en un vector columna, lo que hago es simplemente, doy el nombre del vector que quiero transformar, y le coloco... Con el signo de pregunta, director. Apóstrofo, muchachos, apóstrofo, por favor, ¿vale? Qué pena, ¿qué pasó otra vez con esto? Con el de cerrar el signo de pregunta, ¿no le sale? Ahí está, ya, ahí está. No sé qué nombre, qué vainas con eso. Entonces, miren, B igual a apóstrofo. Entonces, al colocarle al apóstrofo, es el comando para convertir vectores filas en vectores columnas, y mírenlo ahí. ¿Cierto? Ahí se encuentra ese vector creado. ¿Listos? ¿Hasta ahí todo bien para todos, señores? Sí, profe. Bueno, bien, señores, otra forma de crear vectores, ¿cuál es? Entonces, ponen atención, repito que ya se ha avanzado bastante ahí, entonces, otra forma, ¿cierto? ¿Cuál es? Es la siguiente. Entonces, yo puedo llegar y decir, ¿cierto? Que el vector C es igual, ¿no? Por ejemplo, imagínese usted que vaya a crear un vector que tenga mil elementos, chicos, ¿no? Y empezar a crear ese vector, así como lo estamos viendo ahorita, mejor dicho, cuando acabamos, ¿cierto? Imagínese, C igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, así es también gravísimo, ¿no? Entonces, hay una forma para crear este tipo de vectores de una manera muy sencilla. ¿Cuál es? Entonces, llegamos nosotros, por ejemplo, y le decimos lo siguiente. Le decimos que se vaya, por ejemplo, desde 1, ¿no? Le decimos 2 puntos. Perdón, 2 puntos, ojo, no punto y coma, sino 2 puntos. Y que vaya, ¿con qué incremento? Por ejemplo, le vamos a decir que vaya con incremento de 2 en 2. ¿Cómo ha sido? Es decir, que vaya después de 1, que siga el 3, que siga el 5, que siga el 7. Si queremos que vaya con incremento de 1 en 1, pues ahí. ¿Cierto? Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Ahorita, yo creo que vaya con incrementos de 2. ¿Y hasta dónde? Entonces, yo le digo ahí 2 puntos, ¿cierto? Y le digo que vaya, por ejemplo, hasta 20. ¿Listo? Cuando yo le doy esa instrucción, él me va a crear un vector automático, ¿cierto? Cuyo valor inicial va a ser 1 y valor final va a ser 20. Y cuyo incremento entre elemento y elemento va a ser 2. Entonces, observen que ahí me creó un vector con esas características. ¿Listo? Esa es otra manera, señores, bastante interesante y muy buena cuando esté trabajando con bastantes números. ¿Listo? Pregunto, ¿cómo haría, de acuerdo a lo que yo le estoy diciendo, mire, cómo haría usted para crear un vector descendiente? Es decir, que vaya de 20 a 1 con decrementos de 2. ¿Cómo lo haría? ¿Qué propone? Que se invierta el 1 con el 20. Ajá, ¿cómo? Puede ser una variable B. Debe, igual. 20, 2 puntos, 2, 2 puntos, 1. 2, 2 puntos, 1. ¿Qué dicen los demás? Ahí hay un pequeño error. 19, creo que va. Sería menos 2. Eso. Muy bien. ¿Listo? Es un decremento. Si usted le coloca 2, ahora miramos a ver qué pasa ahí. ¿Listo? Pero ahí creo que aparece un error. En cambio, en este caso, ¿cierto? Mire, al colocarle el menos, ¿cierto? Él toma eso como un decremento y entonces le va a quitar siempre al primer número 2 y de ahí en adelante le va a ir quitando 2, 2, 2, 2, 2. ¿Listos? Eso sería como la situación. Miremos a ver qué pasaría en el caso que propone la compañera, ¿cierto? Mire, efectivamente sale un error. Mire, lo que yo quiero que ustedes observen, señores, es que mire cómo está diseñado Malab. Si se dan cuenta que es muy, muy lógico y la forma como lo han diseñado este programa es como acercándose más bien a cómo un ser humano piensa, ¿cierto? Entonces, mire, vea, yo digo, vea, pero ¿cómo? Si comienzo con un número mayor y yo le digo que me vaya haciendo los elementos cada 2 y que llegue a 1, él dice, no, pues que esto no es lógico, ¿cierto? Entonces, mire, vea, aquí me está diciendo, ¿cierto? Que ese vector fila, row, es fila, ese vector fila, ¿cierto? Está vacío, no existe, ya, no existe. Esto es prácticamente decir que hay un error. Ah, y aquí lo está confirmando, mire, ¿qué aparece en la variable b? Vacío, no aparece nada. No existe un vector que tenga esas características que usted está proponiendo. Es lo que está diciendo ahí. ¿Listo? Entonces, mire, ya hemos visto 3 formas de crear un vector, ¿vale? Vamos a crear otra cuarta forma. Entonces, pondrán atención. Me pasa y ahorita me lo estoy... Sí, creo que se me olvidó y supongamos que fuera así. Entonces, vuelvo y repito. Entonces, más o menos me acuerdo que hay otra forma para crear el vector. Repito que no son las únicas, pueden haber más incluso, ¿listo? Pero yo le estoy dando como lo más, lo más, lo que más se utiliza. Entonces, listo, bueno, no me acuerdo, pero sé que más o menos es así. Me acuerdo más o menos el nombre. Entonces, llego y le digo help. Otra forma para crear un vector, ¿cierto? Es utilizar este comando. Lean, lean, ¿cierto? Space. Creo que se escribe así. Esto miremos si estoy bien. Claro que si usted no está seguro de cómo escribe ahí, sí creo que tenemos problemas, ¿no? Pero bueno, mire. Entonces, esta es la otra forma, utilizar el comando line space, ¿cierto? Entonces, aquí dice que no encontré ese comando, o sea que ese no existe. ¿El comando my space para qué sirve? ¿Me podría repetir? Ya lo voy. No, ya lo vamos ahorita a mirar, ¿cierto? El comando aquí. Aquí me mandó otro comando, ¿no? Está diciendo aquí que el comando es lean space. Y miremos a ver de qué se trata este comando. Ya lo vamos a ver. Yo también. ¿Me vas a acabar? Sí, ya vamos a acabar. ¿Cuánto? 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 Entonces, el comando es lean space, ¿no? Entonces, primero dice, ¿cómo debe colocar aquí? Este es el formato. ¿Cómo debe colocarlo? Si quiere colocar una variable, que eso es lo lógico. O sea, no tiene sentido que usted cree algo para que se quede borrado allá, que se quede perdido. Entonces, la idea es que usted pueda utilizarlo. Entonces, para eso siempre se utiliza una variable en donde usted grabe lo que va haciendo. Entonces, dice que hay dos formatos, dos formas de utilizarlo. Una, simplemente diciendo, por ejemplo, variable igual a lean space, paréntesis, y utilizar dentro del paréntesis dos variables, ¿cierto? O la otra, utilizar tres variables. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Entonces, mire, si utilizamos la primera forma, dice que va a construir un vector, por ejemplo, de 100 puntos, ¿ya? Y él automáticamente, esos 100 puntos los divide entre los dos parámetros que usted le coloque aquí dentro del paréntesis. Por ejemplo, si yo digo crear un vector entre 1 y 10, él automáticamente va a crear un vector de 100 puntos entre 1 y 10. Pero existe la otra posibilidad, la más utilizada, que es crear un vector del número de puntos que usted le diga. O sea, ese número de puntos, ¿cierto? Usted le va a colocar, se los va a decir en n. Entonces, por ejemplo, pondrán atención. ¿Cierto? Decimos aquí, por ejemplo, clc. Entonces, decimos, la variable es f, y yo les voy a decir que me cree un vector lean space. Así creo que estaba escrito, chicos. ¿Me acuerdo? Lean space. Ajá. Lean space. Entonces, le decimos que me cree un vector, por ejemplo, que vaya desde 1, ¿cierto? Hasta 30, por ejemplo. ¿No? Mire, separados por coma. Y que contenga, por ejemplo, 6 elementos nomás. 6 elementos. Entonces, pondrán atención. Entonces, al darle esa instrucción, mire, va a aparecer 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprovecho esta presentación que está haciendo ManLab para que no se vayan a asustar. ¿Cierto? Entonces, miren, esto depende desde el formato ahorita, ¿no? Se ve que yo ahorita estoy trabajando en el formato long. Ahorita lo cambio para que haga una mejor presentación. No se, pronto a ustedes no les aparezca igual. Entonces, observen, miren. Aquí lo que me está diciendo es, ¿cierto? Que voy a visualizar aquí en esta fila, ¿cierto? Desde la columna 1 hasta, show, hasta la columna 5. Entonces, mire, esto es la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Y aquí dice columna 6, mire. Aquí está la columna 6. Mira, mira. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, como ahí esa presentación está un poquito fea, voy a ver si mejora colocándole ahí format short. ¿Cierto? O más bien, coloquemosle format bank, ¿cierto? Espero que hayan anotado ustedes, muchachos, todos estos comandos. ¿Listo? Porque, repito, todo eso lo voy a preguntar. Entonces, ahora sí miremos esto. Mírenlo ahí. Ahí cambia la presentación, ¿no? Cambiándole a format bank, se lo ve como más interesante, más fácil de visualizar para nosotros, ¿no? Entonces, observemos. ¿Qué pasa, muchachos, si yo utilizo el otro formato que me dice? Según la interpretación que yo le di ahí, ahí me debe crear un vector de 100 puntos, ¿cierto? En donde él automáticamente llega y coge el valor inicial y el valor final y le coloca 100 puntos de manera equidistante, ¿cierto? Miren, efectivamente, miren. Entonces, él empieza a mostrarme, miren, por ejemplo, aquí va desde la columna 57 hasta la 63, me la está mostrando aquí. Aquí dice desde la columna 64 hasta la 70, miren. Y así sucesivamente, miren. Y aquí me está mostrando desde la columna 99 hasta la 100, miren. Y efectivamente, miren, ¿cierto? Si usted cuenta, pues aquí deben haber 100 puntitos. Ahí me los está mostrando. ¿Sí está bien, chicos? Entonces, estas son las formas más utilizadas, señores, por MATLAB para crear vectores. Hago un resumen. Ya finalizamos la clase, muchachos. Como se dan cuenta, yo les dije al principio, en esta asignatura y a través de estos medios, la verdad, esta materia es mucho más fácil. Entonces, todo lo que vemos en la clase ya, a nivel presencial, aquí lo hacemos de una manera como más sencilla y más rápida. Entonces, para hacer un resumen, señores, de los vectores. Cuatro maneras para crear vectores. Primera, vector fila. ¿Cómo se crea? Colocando una variable igual, corchetes, y colocamos los números separados por espacio. La primera manera. Segunda manera. Otra vez, crear un vector fila. ¿Cómo? Variable igual, corchetes, pero en este caso los elementos los separamos por cómo. Dos maneras. Tercera. ¿Cómo creamos un vector columna? Entonces, un vector columna es variable igual, corchetes, y los elementos los separamos. ¿Por qué? Punto y coma. Punto y coma. Listo. Tres maneras. Cuarta manera. ¿Cómo creamos un vector, cierto, cuando son muchos números? Entonces, llegamos y le decimos, variable igual, valor inicial, luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Valor inicial, chicos, ¿qué sigue? Dos puntos. Dos puntos. Luego de dos puntos, ¿qué sigue? El incremento o decremento, ¿cierto? Incremento. Eso. Incremento o decremento dependiendo, pues, de si el valor inicial es mayor. Entonces, ahí ya no es un incremento, sino un decremento. Y si el valor inicial es menor, entonces, luego sigue un incremento. Entonces, luego del incremento o decremento, siguen dos puntos, y después de los dos puntos, sigue el valor final. El valor al que se va a llegar. Al llegar, exactamente. Muy bien. Tres formas. Y la última forma que miramos, señores, es cómo crear un vector, ¿cierto? Dándole valor inicial, valor final, ¿cierto? Y el número de puntos. Aquí, para un momentico, muchachos, ya para finalizar, haciendo una diferenciación. Pondrán atención en lo siguiente, señores. Entonces, ojo, borro todo, por favor, voy a borrar aquí todas las variables, ¿cierto? Y ya. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, el vector A, utilizando el formato de incremento y decremento. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, un vector que vaya desde el 1, ¿cierto? hasta el 10, ¿cierto? Pero lo voy a hacer que tenga como incremento el 2. ¿Listo? Entonces, ahí, pues, me va a crear, miren, ahí, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a llegar y va a crear un vector, ¿cuánto será? A ver, 1, 3, 5, 7, 9. Creo que va a tener 5 elementos, ¿cierto? Miremoslo ahí. 5 elementos, exactamente, ¿no? Yo puedo hacer entonces también, mire, llegar y crear otro vector ahí, utilizando el comando linenspace, que fue lo último que miramos, ¿cierto? Y el linenspace dice que hay que utilizar paréntesis ahí, ¿cierto? Y colocamos, entonces, que vaya desde el valor inicial, con 2.6, muchachos. Coma. Coma, muy bien. Coma, valor final, ojo aquí, no se van a olvidar de esto, ojo, valor inicial, luego sigue valor final, ¿cierto? Por ejemplo, hasta 10 también. Y luego, miren, quiero que miren cuál es la diferencia entre utilizar este formato, señores, y utilizar linenspace. En este formato, vea, yo coloco valor inicial, incremento o decremento, dependiendo del caso, y valor final. En este formato, yo coloco valor inicial, luego valor final, y por último, no coloco el número de espacios, sino el número de elementos que quiero que contenga ese vector. Entonces, por ejemplo, yo ahí, yo le puedo decir que contenga 5 elementos también, ¿cierto? ¿Ok? Y él automáticamente me va a crear ese vector, ¿cierto? Pero miren, ojo, yo le dije ahí 5 elementos, Entonces, él mira automáticamente cómo divide desde el 1 hasta el 10, ¿cierto? En esos 5 elementos. Entonces, miren, que aquí el resultado va a ser diferente al de aquí. ¿Listos? Entonces, para que, por favor, tengan en cuenta esa situación, ¿no? ¿Cómo creo un vector utilizando este formato y cómo creo un vector utilizando este otro formato? ¿Sí está claro ahí, señores? ¿Alguna pregunta? Aquí se me olvidaba algo. ¿Alguna pregunta de pronto por ahí? ¿No? ¿Está todo claro, señores? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Sí, profesor. Entonces, si no hay más preguntas, jóvenes, por el momento hemos finalizado, ¿cierto? No vamos a avanzar más. Yo creo que por el momento está bien. Ya la próxima haremos más ejercicios y miraremos más comandos, señores. Y yo creo que vamos a avanzar bastante rápido en esta asignatura. ¿Listo, señores? Entonces, no siendo más, me despido de ustedes. Practiquen, señores. Estén pendientes de Classroom. Por favor, importante. No vamos a utilizar, voy a ver, voy a borrar ese link que está ahí en Classroom. No vamos a volver a utilizar ese link, señores, porque la semana anterior se presentaron inconvenientes. Entonces, el link siempre lo voy a colocar unos minutos antes de comenzar la clase. Sí, unos minutos antes. Unos minutos antes. Y, ¿qué más? Sí, eso. Y yo ya les estoy subiendo los videos. Mientras yo puedo, señores, voy a tratar en lo posible del mismo día. Es decir, hoy, hacerles llegar esos videos por medio de YouTube. Les pido el favor que se suscriban para que automáticamente les esté llegando a ustedes ese material. ¿Listo? Pero entonces, mientras yo pueda, ese mismo día les voy a hacer llegar. De lo contrario, el viernes en la noche ya tendrán ustedes los videos en YouTube para que lo puedan reproducir y puedan seguir estudiando ahí. ¿Ok? Cualquier cosa, pues, me están preguntando, señores. Y nada. Ahí vamos en contacto. ¿Listo, chicos? Cuídense mucho. ¿Vale? Que estén muy bien. Gracias, cofe. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. Gracias, cofe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, cofe. Hasta luego, cofe. Hasta luego. Que estén bien.